Hey, muy buenas a todos Soy Neroed Yu y hoy estoy en Bannon of Andesale Así que voy a probar con el Mad Dummy porque Mira, quiero probar las cosas Ahí me da ni de mi cordura Vale, este es Azazel O algo parecido Segur esto tengo el cuchillo Que lo puedo utilizar una vez Face Up Vale, bien He desperdiciado el cuchillo Muy bonito, oye Tampoco es como si el cuchillo fuese la solución a todo ¿Puedo? Sí, puedo Este es Azazel Con un par de modificaciones en los objetos Pero ya está, es Azazel Monedas, bien, bien Además tengo un punto de vida que puedo ir recuperando Vale, he perdido el pacto Nada, ¿para qué? Lo malo de Azazel es que En los objetos muy grandes es muy lento Uy, 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 que me muero A ver Bueno, ¿para qué? Otro Te cago en No digáis tacos, no es bueno Vale Otro cofre, otro cofre Vale Yo, yo, yo no me quejo Bien, a mí me toca Ragman No, 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 no Damage y range up Blood Blood Vale, al menos el radio Un poquito más lejos Hace más daño Me alegro, no sé Uh, arcade Tengo 10 monedas The Game Kid Vale Toma una monedita Dame algo Pero que me dé algo Medio corazón Id a la mierda Tú también te vas a la mierda Todos os vais a la mierda Eh, ¿tú te vas a la mierda? Una llave oxidada ¿Y feels lucky? No lo sé Me dirás tú Bien, por aquí Ahí va Remote Bomb Detonation Hmm Vale, puedo hacer que explote las bombas cuando quieran Esto no me sirve para una puta mierda Salvo para tener tampas muy malas Y aún así Nada No estaba en la zona secreta por ahí A ver, ¿dónde está el...? Uh, emergency Emergency human Me sirve Me sirve mejor que el control de explosiones ¿Qué? ¡Es cierto! Me refiero a tener una vía de escape antes Que... No sé Controlar las explosiones Que... Que sí, oye Pero no ¡Monstruo! Vale, 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 vale Bien Bien, 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 bien La cap Aumenta la suerte Me voy a ir contra Krampus Vale Antes de quitar estas hogueras Que me pueden joder Ahí va ¡Ah! ¿Qué cojones? Krampus Rage Mmm, esto me sirve No sé lo que hace No sé lo que hace Pero me puede servir La idea de los enemigos Es mi mejor aliado Snowdin ¡Sí! ¡Esto me sirve! Me encanta la música de Snowdin Y bueno Es que la música de Nertel Es genial Aquí debe haber algo Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! 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 Que no me quiero morir Venga No me vea Complicar la vida ¿Curse? No lo sé Esa es la que me acuerdo Cuál es esta de los cachivaches ¡Venga! Ay, Dios mío ¿Por qué esos? Es que él lo pudo ver si te toca A luchar contra esos con Azazel y demás Me cago en...